Oh, qué bonito este cuadro, esta obra de surrealista. ¿De quién es esta obra? Joan Miró. ¿Cómo, cómo? Joan Miró. Muy bien, surrealista. Qué guapo, qué colores. ¿Y aquí qué tenemos aquí? ¿La obra de quién es esta? Sonia de Lorén. Sonia de Lorén. Es una pintura abstrata, ¿verdad? Sí, claro. Enhorabuena, muy bien, precioso. Muy bien, aparte de esos decorados tan bonitos sobre la obra de teatro de Hawái, etc., ¿hemos trabajado? Salvatore nos ha enseñado que en la historia del arte hay mujeres que... artistas como... ¿Sonia? Sonia de Lorén. Aparte de Sonia de Lorén, también hemos trabajado con varias artistas como Frida Kahlo y otras artistas rusas. Muy bien. Oye, un trabajo fantástico, ¿no? Sí. Hemos aprendido que también en la historia del arte ha habido mujeres artistas, ¿verdad? Hasta la época del renacimiento italiano.